Vamos a salvar el mundo Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Oromar Televisión y JG Producciones presentan Videocontrol Internacional Vive tu vida, dale alegría No pongas menos, grita al mundo entero No más barreras, al sentimiento, dale corazón Bienvenidos a Videocontrol Internacional Esta semana desde la ciudad de Miami Para conocer la energía de la negra amara Me encanta esta zona donde hay muchos artistas que vienen El productor musical Saga White Black y sus proyectos Saga White Black aquí con mi amigo JG Además, nuestro encuentro con Too Nice ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú Nice! Mi gente, estamos aquí, estamos activos ¿Eso es para ti, verdad o sí? Voy a tratar de darles algo Bueno, aquí poniendo un auto deportivo ¿Dónde llaman? Javier Javier, mi amigo Javier ¿De dónde? De Cuba Cubano, bro Dale 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 Ya llegaron los que saben de todo Cuando llego a mí me dan respeto Porque le gustan como yo le meto Primera clase cuando yo vuelo Conquistando el mundo entero De tarima a tarima Rompiendo suelo Se aprota la bocina cada vez que suelo Viviendo viajando con plinismos Estamos en el distrito de Arde Art District Estoy con mi amigo Boris Vinimos a comer al restaurante de Gloria y Emilio Stefan El Stefan Kitchen Está bonito también Venga Ahora vamos a celebrar aquí en el retorno Estefan Kitsch A la mañana siguiente Estábamos listos para nuestro encuentro Con los artistas Para encontrarnos con Amara la Negra Quien es una cantante dominicana Radicada en los Estados Unidos Y que cuenta con gran popularidad El punto de encuentro fue el distrito de arte Winkwood de la ciudad de Miami Este lugar mezcla el desarrollo de la cultura En una de las instalaciones de arte Callejero al aire libre más grande Del mundo, en la cual se han desarrollado Y rehabilitado almacenes abandonados Y fábricas cerradas Convirtiéndose en un lugar turístico Y en uno de estos rincones de arte Fue donde recibimos a Amara la Negra Y bien amigos, ya me encuentro en Winkwood Esperando a que llegue a Amara la Negra ¿Dónde está Amara la Negra? Porque me dijo que nos íbamos a encontrar aquí en Winkwood Y no la veo por ningún lado Oye, qué estilo que tienes para llegar a Amara Bendito sea el capó de ese carro ¿Cómo estás? Oye, qué bueno Me estabas esperando, ¿verdad? Quise hacer una entrada así espectacular, ¿no? Glamorosa, Amara Oye, me encanta este lugar, este Winkwood Esto se llama Winkwood Pero es una zona muy popular aquí en Miami Donde hay mucho, o como puedes ver Hay mucho arte Y Artista Alfin Me encanta esta zona Donde hay muchos artistas que vienen Y desarrollan su creatividad en estas paredes Así que, pues nada Tenemos que chequear, ¿ah? ¿Te gusta el arte? La zona, el graffiti Estoy loco por lo que había hecho acá en la ciudad ¿Cómo convirtió este lugar que estaba tan dañado? Claro Lo convirtió en algo tan espectacular ahora El poder del arte, ¿ah? Una zona que anteriormente No era la zona más segura La zona mejor La más bonita Pero gracias a estos artistas Que decidieron formar parte de este proyecto Y pintar las paredes Y hacer la ciudad un poco más bonita Pues hoy por hoy es Winkwood, The Design District Hoy voy a hablar con Amara La Negra Es nuestra invitada en el programa Porque vamos a hablar justamente de su carrera Muchos habrán escuchado su música Pero no saben qué es Hoy vas a conocer muchos de sus temas Vamos a compartir con ella Así que bienvenidos A esta edición especial con Amara La Negra Y muchas sorpresas Porque hay más artistas que están con nosotros Mira, tenemos algo aquí súper exclusivo Uno de los que pinta aquí las paredes De Winkwood Vino a conversar con nosotros Y ellos en realidad vienen aquí Escogen una pared que esté vacía Así de la nada Vienen y traen sus latas de pintura Y comienzan a pintar O sea, aquí los policías No le ponen límites De sus creaciones ni nada ¿Qué viven ellos? Esa es una buena pregunta Ellos viven del amor al arte Literalmente Literalmente Y me hicieron feliz Así que queremos mostrar esto a nuestro país Porque ellos pueden hacer algo así Como tú lo haces aquí Ok Él pinta aquí Por favor, pasa acá Pero mucho talento en nuestras calles Ojalá que no tengamos que tener tanta gente en la calle Con talento Sino que este ejemplo De esto que está haciendo la ciudad Lo podamos hacer también en Ecuador Y que pinten las paredes Ya junto a Mara Y para descubrir su música Seguimos por las calles de Wynwood ¿Qué es esto? Bueno, mira Si te fijas Aquí en la acera Hay muchas cositas como esta Que dice Place to kiss Que en español quiere decir Lugar donde besarse Por decirlo así, ¿no? Entonces la gente viene Se toman fotos Se tiran besitos O sea, si uno se puede dar un beso Sí, aquí Ya ¿Ya? Ya Ya Afuera no podemos No, ya Es decir Hay otras que dicen como mensajes positivos O cosas así Es bien interesante Aquí el arte está en las paredes En el piso En los techos En todos lados Que chévere Sigamos Soy Amara la negra Los chicos me caen atrás No sé si serán mis pelas Pues entonces Mira Hay muchas otras cosas ¿Qué te pasa? Yo me quedo aquí ¿Por qué? Porque aquí dice La obra de arte soy yo Yo me quedo aquí La obra de arte soy yo Aquí me quedo yo Aquí me quedo yo No hombre Vamos que hay muchas cosas que ver Con mi cuerpo de guitarra Yo los voy en los que estás Pa' que haga Más adelante En Video Control Internacional Por Oromar Televisión En El Amor Mira Recientemente Ya Mi corazón Como que está Ha cogido forma Y ya No pero no te sientas triste Porque mi corazón Da para mucho Regresamos con más de Video Control Internacional Por Oromar Televisión Por Oromar Televisión Nos acercamos a un lugar especial llamado Windwood Wall Donde también se encuentran gigantescos y coloridos murales Y exponen obras de diferentes artistas de manera rotativa Bueno en realidad aquí de todo este es bien conocido se llama Windwood Walls y también es otra zona donde vienen muchos artistas a pintar, hacen actividades acá ¿Aquí hay algo de tomar? ¿Aquí hay algo de tomar? En esta zona específicamente no, pero hay otros lugares donde también es popular porque vienen muchos food trucks, camiones de comida, se ponen juntos, vienen las personas y comen, toman y bueno es como una familia, Windwood es como una familia, un lugar familiar donde pueden venir todo el mundo, toda la familia, bien controlado, o sea es bien chévere aquí, bien relax Sé que soy, soy la única que deseas en tu cama, a pesar de que tú digas que la amas, sabes que soy la única que prende tus llamas y no reclamas, sé que soy ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa? Mi amor estoy cansado, me has hecho caminar por todo este Windwood, he visto todas las pinturas, ya conozco hasta el hueco de la rata, he leído todos los pisos, he arrastrado todo mi cuero por todo este lado, estoy que no jalo más Ay perdón, es que yo quería que disfrutara de toda la belleza aquí de Windwood Me siento ya Picasso resucitado en el cuerpo y alma de todos los espíritus santos, hermano, esto ha sido tremendo Lo único bueno ha sido que ya ahorita mismo el sol ya bajó, hay una brisita rica, chévere Claro, o sea me hiciste mamar todo el sol a mí y ya cuando baja el sol me hace sentar en la sombra, o sea, estoy en sombra cuando ya se fue el sol Lo hicimos al revés, ¿verdad? Sí, era al revés la situación Sí, era al revés Oye, pero bueno, cuéntame un poquito, tú te hiciste famoso con una canción, un espectacular tema Sí ¿Qué se llama? Ay Ay ¿Qué te duele? No, 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 la canción se llama, hombre Ay, perdón, ¿cómo era la canción? Ay, soy amara la negra, los chicos me caen atrás, no sé si será mi pelo o mi forma de bailar Bueno, el coro en realidad decía Pero la verdad es que lo cómico de una forma u otra es que me di a conocer con ese tema Pero en realidad yo vengo trabajando desde que tengo cuatro años en el mundo del entretenimiento O sea, toda mi vida me he dedicado a lo que es la música, la televisión, la actuación, etcétera pero siempre ha sido de cantar, pero quise hacer algo como así de Chercha, como dicen los dominicanos, jugando el tema de Lai, y cuando vine a ver fue el éxito. O sea, tantas canciones que había trabajado, pero este, ese fue el éxito de Lai. Y después vino otro éxito también tu vida. Sí, bueno, vinieron mucho después de ese, él tuvo el Porón Pompón, estuvo el Así, y bueno, mi reciente sencillo se llama Sé que Soy. ¿Hay gente ecuatoriana allá? Sí. ¿Hay gente Ecuador? ¡Epa! ¡BARCELONA! Bueno, un beso para toda mi gente de Ecuador. Hay que cargar la camiseta, cargar la camiseta, me leen el tipo, se dice el loco. Qué ché, no, súper bacano. El otro tema que te pegó, ¿cuál fue? Estuvo después el Porón Pompón, el Así, y ahora mi más reciente sencillo, Sé que Soy, Sé que Soy, que también está en la posición número 10 en los charts de la República Dominicana, de los Top 20, así que estoy muy bendecida, muy contenta, gloria a Dios. Y pues nada, siempre trabajando, siempre me mantengo ocupada. Oye, dime una cosa, ¿en el amor cómo andamos? En el amor, mira, recientemente ya mi corazón como que está, ha cogido forma ya. No, pero no te sientas triste porque mi corazón da para mucho. ¿Ha cogido forma de micrófono? No, no, en realidad sí, estoy así. Digo, porque es la música tu amor, ¿no? Sí, la música siempre ha sido mi amor, mi pasión, es mi aire, el aire que respiro. ¿Qué te gusta de un hombre, que sea nice, que sea guapo? Que sea como nice, ¿verdad? Que sea nice, no, me gusta que sea cariñoso, respetuoso, inteligente. Payaso, chistoso, insoportable. Más o menos sí, más o menos sí. ¿No es el tipo que te gustan esos hombres que son escandalosos, eh? Sí, que sea así. Tranquilo, tropical. Me parece que eres así, ¿no? Sí, claro, porque es que yo también soy así. Yo soy muy liberal, me gusta disfrutar de la vida, de mucha energía positiva. Y soy así una contenta. Dicen que soy media loca, pero la idea no es que sea loca, es que yo soy una contenta. Ah, es una contenta. Yo soy feliz, sin importar lo que digan los demás, que creo que es algo que ha afectado mucho, que la gente está muy pendiente a lo que vaya a decir la gente. Yo creo que no, uno tiene que ser feliz uno y ya, ¿qué importa? Eso es lo importante. Claro. Estamos viendo que acá se ve mucha gente famosa, hay muchos amigos famosos que están por acá. Sí. Caminando, es lindo. Ah, y sabes que antes que se me olvide, también te tengo que comentar de tantos proyectos que tengo. Mira, entre ellos están, como te comenté, mi nuevo sencillo, sé que soy. También acabo de lanzar mi línea de ropa, que se llama ALN Clothing Line. Los invito a que sigan las redes sociales de mi línea de ropa ALN Clothing Line. También estoy trabajando en un reality show que sale en una cadena americana. VH1. Sí, no sé si sabes de VH1, pero bueno. VH1, Antena Caneda, como en TV, de puro video. Bueno, estoy haciendo un reality show que sale también en ese canal. Siempre me mantengo ocupada, gloria a Dios, pero ahora mismo estoy enamorada de mi bebé, que es ALN Clothing Line. Tenemos trajes de baños, suéteres, jackets, t-shirts. Ahí estamos viendo ropa, ahí estamos viendo tu ropa. Tenemos un poquito de todo y lo que más se me está vendiendo ahora son los trajes de baño. Obviamente, como ves, aquí en Miami hace mucho calor. Claro. Así que siempre aquí se usa muy poquita ropa. Y los trajes de baño se están vendiendo mucho, así que estoy muy contenta. Me gusta tu camiseta, la que cargaba un chiquito, que pasó por ahí, un muchachito, que pasó. Sí, te gusta. Bueno, te voy a regalar el par para que te los pongas. ¿En serio? Me llevo camiseta. ¡Wow, papá! ¡Wow! Para sacarle pica a Saga White Black, mi amigo el productor, que Saga White Black le gusta la ropa tuya. Él le gusta tu ropa. Sí, ah, bueno, pues antes que tú te vayas, te voy a regalar un par de cositas. Bueno, perfecto. Estamos entonces, seguimos con más. Vamos a encontrar un par de amigos hoy día en esta visita a Wynwood. Así que ya seguimos con más. Así, así, te gusta a ti. ¿Cómo es que te gusta a ti? Así, 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 te gusta a ti. Así, 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 te gusta a ti. Las mujeres cuando estamos buenas sabemos que los hombres se desesperan. Con un movimiento y dando cadera, me gusta verlo como ellos se aceleren. Hoy tenemos bailes que... Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión ¿Dónde andabas tú? Estamos baby Oye que chévere Claro que si viste hablando de amistades que tenías por aquí en la zona Miren a quien aparece por aquí El productor del año Por segundo y consecutivo el productor del año Los Bilbo es el señor Saga White Black Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión ¡Mira quien viene allá! ¿Dónde andabas? Estamos baby Oye que chévere Claro que si viste hablando de amistades que tenías por aquí en la zona Miren a quien aparece por aquí El productor del año Por segundo y consecutivo El productor del año Los Bilbo es el señor Saga White Black Hombre aquí estamos Mi hermano Que gusto hermanito Que gusto verte Este es uno de los grandes orgullos de Colombia y del mundo El productor número uno de los Bilbo es Saga White Black Todos los temas El perdón de Nicky Jam Todo lo que ha hecho este señor es el mago Y es un hombre humilde y sencillo Estoy feliz de saludarte hermano Y que estés con Amara la Negra acá Ah si claro Oye vamos a conversar un ratito Vamos a conversar un ratito ¿Te parece? Dale vale Pero quieres un tiempecito así aparte para ¿Dónde vas? Bueno aquí hay tantas cosas que hacer Mira voy a entrar a esta tienda Y ya vengo Espérame Ya vengo Las mujeres Así son Así son Así son Y siento que de pronto en algo puede ser también de suerte para ti hermano Aídate Dos años consecutivos ganar los Bilbo como productor del año Primero que se siente después de venir de tan Tú me contabas en entrevistas anteriores Cómo fueron tus inicios, tus sueños y verte ahora acá en la ciudad Es increíble Estar aquí en Miami sentado contigo Créeme que es una bendición muy grande Me vine a radicar aquí en Miami hace dos meses Con tu mujer Mi mujer, mis hijos Entonces Yo a veces me levanto y yo digo Estoy aquí en Miami O sea Cómo ha cambiado la cosa Pero yo creo que es como una motivación a seguir trabajando Y a como Para que la gente vea No solamente yo La gente vea que cualquiera lo puede lograr ¿Sí me entiendes? Cualquiera Oye Cuando tú iniciaste todo esto con Nicky Nicky ya había caído, había levantado Tú inicias con Nicky ya después En la segunda parte de la vida de Nicky, ¿no? Yo empecé con Nicky cuando él iba a sacar Travesura Travesura Sí, él estaba grabando Travesura Él venía en ascenso Con Voy a Beber Y iba a sacar Travesura cuando empecé a trabajar con él Y luego pasa toda esta locura musical Que los ha llevado a convertirse en uno de los grandes Artistas del género y del mundo entero, ¿no? Y se crea un movimiento donde también está J Balvin Que son como hermanos con el Nicky Sí, sí, no Yo creo que ellos dos tienen una buena química de amistad Y no, yo creo que no debería haber como rivalidad Sí, ¿me entiendes? Hay comida para todo, como se dice por ahí Oye, y cuando has estado en las grabaciones Cuéntanos un poquito algo más íntimo ¿Qué tan difícil es manejar en la industria musical? No hablo de la empresa, en la industria Hablo de la industria como tal musical en general ¿Qué tan difícil ha sido para un chico humilde como tú Que vienes a van soñando Encuadrar, o sea, sentirte encajado? Hombre, pues yo creo que... Yo creo que depende con las personas que tú te rodeas Porque si tú te rodeas con personas que te hacen tirar para otro lado Ahí están mal Pero si tú te rodeas con personas que de pronto piensan parecido a ti O tienen como la misma forma de ser que tú Creo que eso te ayuda a que tú mantengas los pies en la tierra Y te acomodes Saga, ¿no sientes que has renunciado un poco a tus sueños? Eres el productor del año, 12 años consecutivos Pero, Sony Desde un dúo maravilloso, Saga y Sony Que tienen horrenda música, que son muy buenos Tienes tu propio grupo, tienes tu propia música No quiero dejar eso a un lado Antes estoy trabajando con Sony Preparándonos mejor Para que llegue el momento de salir fuerte Como debe ser Y venimos ahí con canción nueva, video Ahora vamos a Colombia a grabar con él Entonces la idea es no dejar morir eso Él celebra conmigo todos los triunfos que yo tengo A propósito, lo quiero mucho Le envío un abrazo Lo quiero mucho a Sony Un gran amigo Siempre tengo contacto Ustedes son muy parecidos Son muy humildes Son muy gente de corazón A pesar del éxito Claro que sí Y mira que a pesar de que yo he tenido el éxito como productor Él ha sido muy paciente Ha estado esperando también ahí al lado mío ¿Sí me entiendes? Y nada de celos ni de rabia No, no, no Antes se... No, que mira Que estás allá famoso Llama a mí Yo también quiero grabar Mucha humildad Y mucha paciencia Claro que sí Es lo que hay que tener Bueno, y todo esto es lo que está llevándote en momentos a sentirte como productor Ese sentimiento de hablar de sensibilidad y humildad ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo puede un joven encajar en esto? ¿Qué consejos le puede dar a la juventud? Hay muchos chicos que en nuestro país tienen mucho talento y capacidad Pero medio firman dos autores y se creen en la mamá de Tarzano No, es que yo creo que uno... O sea, un ejemplo Mira, acabaste de hablar de que el Billboard y todo eso Pero yo creo que en realidad yo no he alcanzado nada ¿Sí me entiendes? Si yo creo que ya alcancé todo Ahí sí se me cayó todo ¿Sí me entiendes? Yo creo que me falta mucho, mucho por lograr Entonces eso es lo que hay que tener siempre presente todos los días Vivir el día como si estuvieras empezando No te iba a preguntar esto, pero ya que lo dices, sí te lo voy a preguntar Yo no te iba a preguntar Antes, o sea, ahora, ¿con quién quieres grabar ahora? ¿A quién le quieres producir? Porque te iba a decir, no, pues ya ahora la gente dice Yo quiero trabajar con... Yo quiero que me produzca el Saga We Black Pero ahora me devuelves la pregunta porque dices que aún te falta por conseguir ¿Con quién te gustaría grabar? Con ACOM Sí, aquí es un año que me entreviste Ya trabajé con ACOM Definitivamente, donde grabamos con ACOM O sea, nos vamos para otro lado tú y yo hermano Ya estamos en otro nivel Porque todos nos reunimos y se cumple todo No, no, hombre, no La verdad que he sido muy fanático de él desde hace mucho Mi querido Saga, de verdad que es un placer saludarte, verte, tenerte acá Compartir contigo ¿Tienes ya el nombre de la canción que van a hacer ahora que están planificando? Con Sonic se llama Ciento Cosas Oye, ¿y la próxima vez que gane va a Las Vegas? ¿Nos vemos en Las Vegas en noviembre? Hombre, pues claro En noviembre es en los Latin Grammy, va a estar Nicky Allá estamos ¿Nos vemos ya? Allá estamos ¿Próxima entrevista en Las Vegas? Allá estamos Confirmado Confirmado Si vas, no me hagas ir por gusto No, no, no Tú sabes, voy a regresar a pasar y voy a ir Tú sabes que yo no te veo a ti tirado Siempre que tú me hagas Nos vemos en Las Vegas con Saga White Black Saga, envíale un saludo a la gente que está con nosotros Gracias por compartir este programa Por darte el tiempo de venir a acompañar Papi, ya tú sabes Saga White Black aquí como amigo JG Papi, y las maras, ¿sí volvió? Las maras no ¿Sí, sí volvió? ¿Ya disfrutaron? Hicimos la entrevista, conversamos, todo chévere Ah, ok, pero me lo perdí, pues Yo también quería chismosear y saber qué estaba pasando con su vida Tenemos hambre este sequirilla porque no tiene donde comer Ay, yo también tengo hambre ¿Quieres comer? Vamos a comer Vamos, vamos o qué? Vamos Dale, vamos, vamos Mira, aquí hay un lugar super cool, super chévere Tienen carritos y todo de comida Ven, vamos Oye, oye, oye ¿Y dónde está la sorpresa que me vas a dar? Tú me dijiste que me tenías una sorpresa aquí Bueno, tremenda sorpresa se sabe White Black Ah, sí, te tengo Yo te pregunté si es una sorpresa personal o profesional Me dijiste Pero Es una sorpresa personal Tienes que estar tranquilo tropical Tranquilo tropical Para que sepas cuál es la sorpresa No seas desesperado Lo vamos a encontrar por allá A ver, Amara ¿Aquí es que venimos? ¿Qué hay aquí? Bueno, mira Aquí hay muchos carritos de comida que son muy populares Y aquí se unen Y cada carrito tiene diferentes comidas O sea, un food shop Son diferentes food shops O sea, hay algunos que venden El mis favoritos Venden macarrones con queso Pero espectacular Alitas de pollo Camarones En el medio tienen bebidas O sea ¿Y tú estás conmigo aquí? O sea, estoy conociendo esto Ven, ven Ven para que conozcas Te va a encantar Come on Oh my God Oh my God ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú nice Tú nice Ay, pero ¿Qué es lo que está pasando? Primero Oye, tú qué haces? No mira que está la sorpresa Esta es la sorpresa Tú nice Siempre me hablas bien de ti ¡Tara! ¡It's me! Oye, oye, ¿cómo así? ¿Trabajan juntos aquí? Claro, claro Estamos trabajando juntos Ya tú sabes En la unión está la fuerza Y estamos metiendo manos Estamos tranquilos Tropical Padre Vapzón Y ya tú sabes Que lo que es este remake Estre matando a la liga No hay que decir más na Este, bueno Luego de ese Tengo hambre ¿Tiene hambre? Tengo hambre Saga tiene hambre Vamos a comer Vamos a comer Saga ya habló Saga Vamos a comer Bueno, yo lo conozco como Big Teach Pero él se llama Derek You already know what it is Ah, ya te iba a sacar la tarjeta Mi amigo Derek My friend Derek Derek, well set? Yeah, well set Ok, está viendo A ver, ¿cómo estás haciendo, mi hermano? Good Congratulations Este lugar está lleno Me aprecio, mi hermano Es genial Oh, Dios mío ¿Sí? Come on, you use Use Me esconde la cola Que no se ve la marca Tiene Ellos tienen aquí Este sitio Bien, bien famoso Mira, mira la cola Mira la cola que hay aquí Hay diferentes 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 Eh, mira Es verdad que tú te vas a saltar Mi gente Estamos aquí Estamos activos ¿Verdad o sí? Voy a tratar De darles algo O sea, realmente Pedía Dale Pedir el micrófono Pedir Pedir el micrófono Pedir la comida Para mí no más Jajaja Esta es mi entrada Bueno Cada vez Cada vez que viene Jajaja Es para comer A mí me llaman Solo cuando quieren comer Yo no entiendo Mi gente Yo no lo entiendo Pero estamos aquí En Miami Ya tú sabes Que lo que Con mi gente dura Con la familia Y tú sabes Que cuando nosotros Nos juntamos conmigo Yo siempre que Lo tengo que traer A un sitio Artístico No sitio lujoso Caro Nada Artístico Porque esto Una maravilla Lo que hicieron aquí La gente Ya tú sabes Que lo que Vamos a comer Vamos a atarnos Porque yo me robo El show Ya tú sabes Mami Tenga lo que tenga Estamos aquí Y vamos a comer Con JG Vamos a romper Ey Ya 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 Me siento todo raro Ya estoy mariano Ay yo también Ya por favor Ya Me dime una cosa Tunaise Que chévere Gracias por habernos Subir a este lugar Amara ya no estaría acá Porque le gusta mucho Comer acá Si 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 A ella le gusta Y tú sabes Cada vez que tú llegas Hay que juntarnos Hay que compartir Y hay que seguir La gente en Ecuador Y voy a keep them up today Ya tú sabes Que chévere Oye Amara gracias por habernos Recibido acá Por haber sido tan chévere Con nosotros juntos Tráeme esta sorpresa Maravillosa Saga White Black Estuvo con nosotros Pero ha sido un programa Lleno de talento Lleno de cosas maravillosas Pero especialmente Terminarlo así Con gente como Saga White Black Que mantiene la humildad El cariño Veía algo en las redes sociales Que había posteado algo Saga Y alguien había dicho Que cuando uno tiene plata O cuando tiene fama Todos son hermanos Y todos son amigos Este no es el caso Ni mío Ni de Saga Porque siempre hemos sido Los mismos Nos hemos llevado bien Desde el principio Y nos hemos mantenido Igualito Así que estoy orgulloso De ti Saga Gracias por haber venido acá Y para haber compartido Con Amara Y con Chunaise Aquí estamos ¿Estás bien? Claro que sí A comer A mangiare A mangiare A ver A ver Esto es De tonight Chicken wing A lista de pollo Chicken wing A lista de pollo Enseñale Enseñale Wow Este es del jerk chicken ¿Verdad? Ese Ese es la de esta Ah ok Ok Yo creo que también Pedí lo mismo Este es la mía Wow Que rico Yo no veo en lo mío Lo mío es humilde Que hombre más fino Con langosta Wow Siempre fui mal pobre Más adelante En video control internacional Por Oromar Televisión Pero cada vez que JG viene a Miami Es para darme comida Yo no entiendo Y cada vez que él viene Yo aumento como 5 o 10 libras Porque tu fiebre Y bien amigos de la hueca video control Nos encontramos en Puerto López Un sitio maravilloso Donde se respira El mar El cariño de la gente Los turistas De todas partes del mundo Vine a visitar Puerto López Y yo quise encontrar un lugar Donde pueda comer Y donde Si no me gusta No lo pago Y ahí dice Si no está bueno No paga Me vine a los encebollados De Bachita Del mar a su mesa Esto está ubicado En la avenida En la calle Mariscal Sucre Entre avenida Machalilla Y malecón Julio y Surieta Acá se encuentra Este lugar maravilloso Que los invito a disfrutar conmigo Y a compartir Un encebollado Y un ceviche Espectacular La hueca video control En Puerto López Vamos La hueca video control Es auspiciada Por la cooperativa De ahorro y crédito 15 de abril Ayuda a tu negocio A crecer Y expandirse Con microcréditos De hasta 50 mil dólares Tu negocio crece Junto a nosotros Crece con confianza Y bien amigos Ya me encuentro Con Jonathan Alcibar Guillén Jonathan Gracias por recibirnos Acá en Puerto López Primero felicitarte Porque eres un joven Emprendedor Que realmente nos llena De orgullo A todos los manavitas Conocemos tu trabajo Te viniste a trabajar A Puerto López Cogiste tu negocio Y dijiste Bueno Voy a hacer algo Con esto Voy a poner un negocio Decidiste Mira como sé tu historia Que tú mismo Has construido todo esto Que nada Y da un centavo Lo has remodelado Desarrelado a tu propio local Trayendo la sazón Del mejor en ceboll Y ceviche de Puerto Viejo Acá a Puerto López Bienvenido a la hueca video control ¿Cómo te sientes? Muchas gracias Jorge Un gusto poder compartir con ustedes Y con toda la ciudadanía manavita Que los invito A que vengan a probar El mejor encebollado del Ecuador Aquí en Puerto López Ya lo tenemos aquí El mejor ceviche y encebollado Nuestras especialidades Diferentes tipos de encebollado Desde lomo de albacora Con camarón Mixto Así que vengan chicos No se van a arrepentir De todo el Ecuador Los espero con los brazos abiertos Aquí en Puerto López Acá tenemos un encebollado Este es el encebollado mixto Tiene lo que es Lomo de albacora Camarón Y pescado picudo Ya Nos gusta presentarlo así Con el limón Que lo puedan Ustedes mismos exprimir Para que no cambie el sabor Y la frescura El logo de nosotros es Del mar a la mesa Del mar a la mesa Entonces lo hacemos así Exactamente Este es el encebollado señores Esto se come así nomás No necesita ningún aditamiento Está ya preparadito Tiene la dosis precisa De cebolla De cilantro O sea No hay pérdida señores Vamos a hacer la acatación Vamos a hacer la acatación Usted dígame Que tiene este encebollado Cuénteme Como verá Puede degustar lo que es Camarones Tiene pedazos enteros De lomo de albacora No es nada desmenuzado Pueden probarlo Desgustarlo Está quicito Muchas gracias Muchas gracias Es la verdadera sazón De aquí Desde Puerto Viejo Lo hemos traído para acá Para Puerto López Para que las personas acá Conozcan la verdadera sazón Del verdadero encebollado Acá tenemos el picudo Ceviche de picudo Así mismo De lomo de picudo Lo que es Bien fresco El secreto de nosotros Es que es semi curtido Viene primero preparado Por un proceso con limón Luego consume naranja Así mismo Y luego con un poco De agua caliente Señor lo más importante ¿Cuánto cuesta este plato? ¿Cuánto cuesta un ceviche Pescado aquí? 4 con 50 El pecado picudo Y así mismo El encebollado mixto 4 dólares con 50 centavos ¿Nada más? No, nada más ¿Y el de camarón? Ese cuesta 6 dólares ¿Ya? Este cuesta 6 dólares ¿Tiene pan también? ¿Viene con chifle? La presentación así como ustedes la ven Viene con chifle Viene un poquito de cada cosita más Para que las personas Los clientes puedan adicionarle más Algo más si desean Ya lo saben Si quieres comer rico En Puerto López Y en toda el área No hay nada Como el mejor encebollado El mejor ceviche De encebollado Pachita Cuídense mucho Lo esperamos Les esperamos amigos Que le pongan salsa Que le pongan salsa Pa mojar, pa mojar Que le pongan salsa Señora yo quiero Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Pa mojar, pa mojar Que le pongan salsa Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión Seguíamos en la ciudad de Miami y esta vez nos volvimos a encontrar con el cantante To Nice Y bien, ya estamos acá con To Nice, gracias por estar con nosotros en este día acá En este hermoso complejo habitacional donde estamos residiendo en estos días Oye, qué bueno estar aquí y tener comida shawarma, comida árabe que vas a probar por primera vez, ¿no? No, primera vez porque yo lo dije anoche, pero cada vez que JG viene a Miami es para darme comida Yo no entiendo, y cada vez que él viene yo aumento como 5 o 10 libras ya porque tu fiebre Yo le doy la comida, pero él la paga siempre Oye, cuéntame un poquito, ¿qué ha sido de lo que pasó después de haber estado en los Premios de Videocontrol en Ecuador? Fue un éxito increíble tu presentación, puso a pie a toda la gente, fue espectacular Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Luego de que Dizzo no fue y no pude cantar el tema y todo, tuviste que estarlo, cuéntanos I mean, fue en verdad de maravilla, obviamente el staff de Videocontrol, gracias por el apoyo, JG, tú me entiendes, Angelito Pero también yo sabía, yo estaba sentado mirando todas las actuaciones, todas las altitas, cantando Y yo me decía, wow, qué chévere, esperando mi tiempo y cuando llegó ese tiempo, mira, yo le dije a la gente Hey, ahora se va a acosar Y de verdad así fue Y eso fue, y en verdad yo estaba atrás, you know, cambiándome y poniéndome ready Y gané el premio de, you know what I mean, best feature Y cuando me dijeron la noticia, yo, ¿qué? ¿what? Casi con los pantalones abajo, wey, wey, ¿cómo que no? wey, hey Y salí, you know what I mean, and it was super dope, man Super agradecido, super bendecido y, you know what I mean, gracias por el apoyo, man Oye, it's too nice, bueno, ¿cómo va tu carrera solista? Ya hablamos de ese tema que grabaste con Dizzo, has hecho muchos trabajos con Dizzo Cuéntanos un poquito de eso, ¿por qué? ¿Hay la posibilidad de hacerse un duet o solamente vas a mantener tu carrera como solista? Porque son muchas canciones que han hecho juntos No, sí, sí, bueno, son cuatro temas que nosotros tenemos juntos You know, Toma, El Amor, La Rumba Y ahora, pasaporte disponible ahora en iTunes, Amazon, Google Play, Bebú, que lo dile no a la pilatería Pero yo creo que ya después de pasaporte, que también firmamos el video musical Y ya va pronto, ahí van a ver la imagen, behind the scenes, ¿ya? ¿Eh? ¿Lo ve ahí? Sí, ahí está So, vamos a la otra Y así excesivamente fue Y ahora con el cuarto tema pasaporte Yo creo que paramos ahí Ya yo tengo un sencillo en la calle que se llama Loquera ¿Qué está sonando en JG Radio Tu Ángel? Ajá, que está sonando en JG Radio Tu Ángel Ya tú sabes, no lo confundan También después de este saqué Muñecona Que es un Latin Trap también Que está disponible también en Amazon, Apple Music, Google Play Todas las redes Y, you know, vamos a seguir esta línea Después de Loquera tengo un par de cositas, you know, pendientes Tengo un tema con papayos que ya viene por ahí también ¿Tú sabes el maquineo? Oye, de verdad que estamos muy contentos de estar contigo hoy día Pero vinimos a lo que vinimos A hablar un poquito de lo que estaba pasando Pero también a comer Así que vamos a comer lo delicioso que es el Mabruk Es un sánduche árabe, es comida árabe espectacular Acá en el sector del Doral El shawarma te va a gustar ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez, tú sabes, vamos a conquistar y vamos a meterle mano Yo recorro el mundo comiendo lo más rico Te consta Eso sí, eso sí Ahorita vas a, por primera vez en tu vida Dios ha puesto un camión de shawarma a tus pies Y hoy vas a disfrutar lo que es bueno Vamos allá Dale, dale, ya viene el shawarma Ya venimos Me levanto en la mañana y pienso Hay que disfrutar momentos Que la vida es una Y se va en el viento Aprovechame ahora que estoy aquí Que mañana amanezco en otro país Voy a viajar el mundo Hasta el fin Que en la fiesta no pare Uno, dos, tres Y yo me voy pa' Cuba Las calles que las pasan todo domingo Y va a Puerto Rico Directo a Colombia Ya llegaron los que saben de esto Cuando llego a mi me dan respeto Porque le gustan como yo le meto Primera clase Más adelante En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Estamos en un evento Nosotros viajamos a Chile Estamos en Ecuador Nos fuimos a Santo Domingo Un tema De la vida de nosotros Viajando y pasándonos en pasaporte Regresamos Con más de Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión ¡Viene Eduardo! ¡Edoardo! ¿Qué más Eduardo? Oye, gracias Ven para acá Eduardo Eduardo Oye, él es Eduardo Él es uno de los dueños El socio de este gran lugar Que se llama Mabruk Mabruk, ¿no? Mabruk, sí ¿De cuándo abriste esta franquicia? Este Mabruk Bueno, empezamos hace seis meses En un teatro Que se llama Paseo de las Artes Aquí en el Doral O sea, hay gente que viene a Miami Y va al Doral A ver las obras de microteatro Ahí van a encontrar Estos mismos shawarma No tienen que venir a buscar Los nuestros en la calle Es correcto Y aparte hace como Un mes y medio Más o menos Empezamos ya Con el food truck En la calle Normalmente estamos En el área de Wynwood Wynwood Market Y damos almuerzos Por aquella zona Y una vez a la semana Hacemos lo posible Por estar en el área del Doral Oye, ¿cómo nos encontramos? Aquí está en la cuenta En Instagram En Facebook Mabruk.us U.S. Facilito Mabruk.us Es facilito Sigan la cuenta de Instagram Síganlo en Facebook Y ya saben Cuando vengan a Miami Vayan a los microteatros Que hay Al microteatro Que hay Esos círculos espectaculares De obras De mucha gente venezolana En el Paseo de las Artes Correcto En el Paseo de las Artes Y ahí encuentras un local Donde puedes disfrutar Este shawarma Mira hermano Esta belleza Mírate shawarma Mírate shawarma Nunca has comido esto Nunca he comido Mi primera vez Y me lo voy a disfrutar Ya tú sabes Que es lo que es Mabruk Ya viene la salsa de ajo ¿Tiene salsita de ajo? Sí Tiene una salsa Eso tiene pollo En este particular Tienen pollo Lechuga, tomate, cebolla Perejil Pepinillo Salsa de ajo Y salsa de ajonjolí Que es la base De la salsa de garbanzo Mira, mira, para que no te quejes Para que no te quejes Digo, no, porque no me llevaron Porque no me llegué Dios es bueno Dios es bueno Dios obra bien Dios obra bien Dios obra bien Siempre es perfecto Nosotros si obramos bien Dios nos bendice Eduardo, gracias Gracias a ti Gracias por tus atenciones Por tu cariño Esperamos que mucha gente No solo de Venezuela Sino todo el mundo disfrute La herencia de la comida De este Mediterráneo maravilloso De este Mabruk increíble Que los invita a soñar Y disfrutar cosas ricas Gracias hermano Gracias a ti Un placer Hermano Buen provecho Tonight Thank you Oye, tú nice Oye, que tal si comemos Y después seguimos hablando Perfecto 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 Vamos a ver ¿Todo bien papi? Bésame Bajaste la comida ya Ya comiste ¿Todo bien? ¿Te gustó el chaguar? Ya Un cafecito Expresso Y Mi mujer y una cama Ya 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 estamos Oiga, hábleme de lo que era Este tema Este tema ¿Dónde lo durabaste? ¿Quién lo escribió? ¿La letra? ¿Quién hizo la música? ¿Quién lo produjo? Cuéntame todo sobre lo que era Bueno, el tema lo que era Produced by DJ Chris Un saludo a DJ Chris Mi productor Y también el que hizo Muñecona También DJ Chris Un tema yo creo Hicimos el tema Con la mentalidad De discoteca De fiesta El verano Y también lo que nosotros Regularmente Vemos y hacemos Cuando vamos para la discoteca Par de botella Par de hookah Par de mujeres bellas Y tremenda gozadera O sea, es una vivencia Lo que escribiste Yeah, yeah, yeah Eso Tú sabes Eso es lo que vivimos Regularmente Todos los temas Que nosotros Que yo escribo Y todos los temas Que yo participo En ellos Básicamente Yo me envaso En la letra En los versos En lo que de verdad Vivimos No fake stuff No fake stuff ¿Va a tener video Lo que era? Claro, claro, claro Ya en par de semanas Grabamos el video Shout out to Jay Vega El director Que nosotros Estamos usando Ahora En el proyecto Que nosotros tenemos Un talentoso Tiene una visión Tiene el ojo Y estamos metiendo mano Ya en par de semanas Tú sabes que yo Te lo voy a mandar Exclusiva Como men Como men Oye, y ya entrando Ya en la parte final En la recta final De este programa Que hemos grabado contigo Esta entrevista Quiero llegar Hacia el material Que vamos a estrenar hoy día Que es pasaporte Este video que hiciste con Diso Hablamos de eso Ya que Diso No lo pudimos ubicar Coincidió que fue su cumpleaños Coincidió que estuvimos Muy cruzados No pudimos compartir con Diso Pero estamos acá En un abrazo inmenso A Julio Que de verdad Julio González Un maravilloso manager Un excelente amigo Abrazo grande a Julio Atácalo De verdad La pasamos súper chévere Gracias por las atenciones Pero Dice no puede estar con nosotros Pero háblanos del video Donde lo grabaron Sobre pasaporte Quien hizo esta letra La producción de pasaporte Bueno El pasaporte también Fue un tema Produced by KRG El mismo que nos hizo El amor Y también la rumba Talentoso Súper duro Parte del equipo Y pasaporte Sucedió Nosotros viajando Nosotros estábamos en Chile Y estábamos en un evento Y fue like Man Nosotros viajamos a Chile Estamos en Ecuador Nos fuimos a Santo Domingo Un tema You know De la vida de nosotros De viajando Y pasándonos en pasaporte Pasaporte Y avión Y avión Y sucedió pasaporte Nos metimos en el estudio Nos pusimos la mente A lápiz Escribimos pasaporte Y el video Pronto también Directed by Jay Vega Y el trabajo con La letra hicieron Entre Dizzy Claro, claro, claro Entre nosotros dos Él tuvo su parte Yo puse Tú sabes Así Que nosotros trabajamos En collaboration Perfecto ¿Cuándo visitas Ecuador Nuevamente To Nice? Pronto ¿Cuándo tú quieres que yo llegue? Ya debería estar allá siempre Todo el mundo te quiere en Ecuador Todo el mundo te recibe Con los brazos abiertos Tú eres muy querido Eres un tipo muy agradable Muy buena persona Eres uno de los artistas Más talentosos de la industria En el escenario Y fuera de él Creo definitivamente Tú definitivamente Armas una fiesta Tú definitivamente Te comes el escenario Y te comes al público Y la gente disfruta mucho Con tu show Creo que eres un gran showman Y aparte Eres un gran showman Que sí canta Y que sí hace buen show En el escenario Oh, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Eso en verdad Nosotros el equipo Que yo tengo atrás Y también la experiencia Con lo de Maltita Con quien yo he trabajado Me dao Esa Ese You know That intelligence And that growth Ese crecimiento En lo que es mi carrera Y pronto Vamos a llegar Vamos a llegarle a Ecuador Pronto A formar la rumba Con un pasaporte Y formar la loquera Perfecto Gracias, amigos Por haber estado con nosotros Hemos estado con Too Nice De Zacarles del Doral En Miami Comiendo Mabruk Nos shawarma Y compartiendo buena música Hablando un poquito Shawarma 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 Ya lo saben Cuídense mucho Dios me los bendiga Y ya tú sabes Que es lo que es Mi gente de Ecuador Se le quiere de gratis Too Nice de este lado Sígueme en la red De Too Nice Live Aquí tú lo ves Too Nice Live Y ya tú sabes Un abrazo rompecotilla Nos vemos la próxima semana Con más de nuestro programa Videocontrol Internacional Desde la ciudad de Miami Escucha bien lo que te estoy diciendo Oromar Televisión Y JG Producciones Presentaron Videocontrol Internacional ¡Suscríbete!